Cuenta regresiva, jueves 28 de septiembre de 2023. Hoy tienes que poner con toda la fe, con todo el fervor y con todo el amor y tienes que darle lo que es la ofrenda de tabacos. 28 tabacos, 28 cigarros, dulces, flores, candelas, comida, tortillas, licor, agua, una mesa, un altar limpio, un altar digno para el abuelo San Simón y San Judas Tadeo. Ya nos quedan 28 días para la fiesta de nuestro padre San Simón. El 28 de octubre es para dar gracias y agradecer, no es para pedir, porque en estos días que no es el aniversario ni del abuelo de San Simón ni de San Judas Tadeo, se da y se pide, pero ya el día especial que es el 28 de octubre se le va a dar gracias por todo lo que nos ha dado. Hermano San Simón, tú que eres la fuente inagotable de maravillosas bondades, igual San Judas Tadeo, te pido por todos los seguidores y por todos los que te siguen en todas las plataformas sociales para que los bendigas y los protejas y que su ofrenda sea recibida. Suscríbanse a mi canal de YouTube, aparezco como Kayla Morales García. Gracias por seguirme en todas las plataformas sociales.